El sospechoso de la desaparición de un periodista inglés y un indigenista confesó su asesinato, haberlos enterrado en la selva amazónica. El detenido fue llevado al lugar donde estarían los restos de Phillips Pereira y también de Atalacia de Norte, extremo oeste de Brasil y cerca del triple frontera, la que se forma entre Colombia y Perú. Desde nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, Luis Enrique Almeida tiene reporte en exclusiva desde Brasil. La confesión del crimen fue realizada por Amarildo da Costa de Oliveira, arrestado la semana pasada por sospecha de participación en la desaparición del periodista británico Don Phillips y Bruno Pereira, según el superintendente de la Policía Federal en Amazonas. La confesión sucedió a la final de la noche del martes. Este miércoles, Amarildo se preparó para llevar a los equipos a la red de Marta, donde fueron enterados los cuerpos. El material concechado será enviado este jueves para ser analizado en Brasilia y a través de un examen se podrá saber si los cuerpos son de Bruno Pereira o de Don Phillips. El buque en que estaban Don y Bruno fue hundido a propósito. Los equipos de búsqueda recuperaron la estructura hoy. La policía no desestima la posibilidad de un tercero involucrado en el caso. En cualquier momento se pueden realizar nuevas detenciones. La motivación del crimen aún está en investigación. Desde Manaus, Brasil, Luis Enrique Almeida para Alianza Informativa Latinoamericana. Una joven madre se descargó a través de la red social de Facebook al comprobar cómo una mujer que se encarga del cuidado de su hijo de tres años supuestamente lo maltrataba. Esto pudo evidenciarse a través de las cámaras de seguridad que instaló. Desde la Alianza Informativa Latinoamericana en exclusiva, Cristian Jiménez tiene los detalles de este Ecuador. Una joven madre se descargó a través de la red social Facebook al comprobar cómo una mujer que se encargaba del cuidado de su hijo de tres años supuestamente lo maltrataba. Esto pudo evidenciarse a través de las imágenes de las cámaras de seguridad. Allí se observa claramente que la trabajadora se encontraba en el interior de la cocina con la menor de tres años. En un momento dado, la mujer se apodera de un cinto con el cual le aplica varios golpes al pequeño e incluso con la palma de la mano. Esto fue visto por la madre del niño, quien denunció a la trabajadora en la comisaría 40 del barrio San Isidro de Encarnación. Se libró una orden de detención contra la mujer y posteriormente fue detenida. Vamos a pasar ahora con las informaciones, esas denuncias que envían ustedes a través de nuestro número de WhatsApp. Iniciamos con los residentes de la calle Los Deportistas en el sector de Invivienda, Santo Domingo Este. Ellos reportan que la cancha del sector está en estado completo de abandono. Explican que hace un año había un personal contratado para la limpieza del mismo, pero ahora los niños del sector no pueden utilizar las instalaciones por las condiciones de descuido. Ciudadanos de la calle Orlando Martínez, aquí en el Distrito Nacional, denuncian cúmulo de aguas residuales. Dicen que la situación lleva más de meses, por lo que piden ayuda urgente de las autoridades. Usted también puede enviar su denuncia, caso interesante de su sector. Este video que captó con su celular, al 809-535-8383. Conviértase en Uncasa Noticias. En tanto, el Bitcoin continuó este día su caída consecutiva durante 10 jornadas, cotizándose en 20.820 dólares con 35 centavos. El Ethereum también ha perdido su valor desde mediados de mayo y se cotiza en 1.085 dólares con 4 centavos. En tanto, el dólar estadounidense se mantiene este jueves en 54 pesos con 68 centavos para la compra y en 54.89 para la venta, según el Banco Central. De su lado, el euro se cotiza en 56 pesos a la compra y en 60 para la venta, según los datos de Banreservas. El petróleo intermedio de Texas, que es el referente para establecer los precios de los combustibles en el país, abrió este jueves en 115 dólares con 98 centavos el barril. El gas, el galón de gasolina aquí en el país, se vende esta semana a 293 pesos con 60 centavos. La regular a 274 con 50. El gasol regular se vende a 221 con 60 centavos y el óptimo a 241 con 10. En tanto, el GLP permanece en 147 pesos con 60 centavos. Vamos inmediatamente a ver la pregunta de esta noche. La comunidad periodística dominicana está alarmada por un proyecto de ley Mordaza que coartaría la libertad de expresión. ¿Usted qué opina? Vamos a ver los comentarios. Iniciamos con Rosario. Dice, son sectores no santos del Congreso que le temen al escrutinio público, a la observación y a la fiscalización de sus actos por parte de la sociedad y que además son de litoral trujillista y los cuales pretenden silenciar a la prensa y a la sociedad. El ingeniero Isagni, bueno, la ingeniera Isagni dice que no se apruebe este proyecto de ley. Héctor Oleaga, no parece verdad que a esta altura pretendan silenciar nuestra prensa, no a la ley Mordaza. Ulises Miguel Cornelio, saludos desde Monteplata. Pienso que si esa ley es para coartar la libertad de expresión, debe ser rechazada de plano por los diputados. Este es un país democrático y cosas así deben ser rechazadas. Hay más opiniones. Utilizando la etiqueta opinense y en usted puede ser parte de esta conversación. ¿Que en cuál red? Pues en Twitter y ese es el usuario facilito, SIN24Horas. Síganos para que siempre pueda responder a estas preguntas y informarse de todo lo que ocurre en el país.